Escuchar tus canciones, me hacen transportar en el tiempo Vivir emociones, que nunca he sentido Luz de Zobayaka Digan lo que digan, hablen lo que hablen, seguimos avanzando Soy tu amiga, Lourdes Huayaka Dinos eternos, enamorados Porque te gusta, porque me gusta, porque te gusta, porque me gusta Mira lo que estoy hecho mi amor, por culpa de tu amor, por culpa de tu traición Por culpa de tus engaños, he caído en la perdición Por culpa de tu amor, por culpa de tu traición Por culpa de tus engaños, he caído en la perdición Dime mi amor, dime mi amor por qué Sabías que te quería, sabías que te amaba, sabías que te adoraba Cómo me has engañado Sabías que te quería, sabías que te amaba, sabías que te adoraba Cómo me has engañado Cómo me has traicionado Y vamos bailando Y vamos bailando Y vamos gozando Por culpa de tu amor, por culpa de tu traición Por culpa de tus engaños, he caído en la perdición Por culpa de tu amor, por culpa de tu traición Por culpa de tu traición, he caído en la perdición Dime mi amor, dime mi amor por qué Sabías que te quería, sabías que te amaba, sabías que te adoraba Cómo me has engañado Sabías que te quería, sabías que te amaba, sabías que te adoraba Cómo me has traicionado Salud, salud, queridos amigos Brindemos ya cuatro cervecitas Quiero olvidarte de ese ingrato amor Y nunca más volver a quererlo Salud, salud, queridos amigos Brindemos ya cuatro cervecitas Te quiero olvidarte de ese ingrato amor Y nunca más volver a quererlo Siempre con cariño Para mi amigo, Anonso, descansa Nos vamos por la bella ciudad de Cajamarca Vamos a bailar y almozar Sabateadito, 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 sabateadito Como tú crees de rellito, Vidalgo Maní Esa vueltecita, Vanessa y Osa de Santi Seguimos imparables En el norte Dentro Y en todo el sur Porque el urte es Huachaca Solo hay una Y no se parece a ninguna Lourdes, Lourdes, para mí Lourdes, Lourdes, para mí Lourdes, Lourdes, para mí Para mí, Perú Escuchar tus canciones Me hacen transportar en el tiempo Vivir emociones Que nunca he sentido Lourdes, Lourdes, para mí Lourdes, para mí